¿Alguna vez habéis soñado con embarcaros en una aventura épica a través de los siglos y los milenios sin salir de un solo edificio? ¡Pues se puede! Y por eso, hoy os invito a un viaje extraordinario al corazón de Londres al mismísimo Museo Británico. Prepárate para desvelar secretos, maravillas y alguna que otra controversia que no te dejará indiferente. ¡Hola, curiosas y curiosos de la historia! En este vídeo vamos a analizar a uno de los mejores museos del mundo. ¿Cuáles son sus tesoros más preciados? ¿Qué polémicas persiguen al museo? Pues todo eso lo vamos a analizar hoy. ¿Mola, no? Además, si queréis venir al British Museum in situ conmigo, sí, sí, en persona, lo tienes muy fácil, ya que el cubil de Peter y yo estamos organizando un viaje espectacular por Gran Bretaña, sí, este verano, en agosto. Os dejo más información en la descripción de este vídeo y también te dejo por aquí el vídeo donde te enseñamos todo el viaje. Os animo a que vengáis, ya que aparte de ir al Museo Británico, iremos a Newcastle para visitar el Fuerte de Vindolanda, el Museo Romano del Muro de Adriano y veremos, claro, el propio muro. Pero también veremos las Termas Romanas en Bath, iremos al Museo de Historia Natural de Londres o a la Catedral de Salisbury. Y como nos gusta mucho la prehistoria mía, Peter, también veremos Stonehenge y muchas cosas más. Así que si en agosto no tenéis nada que hacer, acompañadnos en este alucinante viaje. Pero hoy toca hablar del famoso Museo Británico. Y antes, si no quieres perderte en ningún detalle de mis vídeos de historia, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita y un buen like, claro. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! En una ciudad donde los museos son tan comunes como los días lluviosos, el Museo Británico se alza como un titán entre gigantes. Un lugar que es como un cofre del tesoro enorme que guarda en su interior el alma de civilizaciones pasadas. ¿Pero qué es lo que hace al British tan especial? Bueno, para empezar, es el segundo museo más visitado del mundo. ¿Sabes cuál es el primero? Pónmelo en los comentarios. Imagina, más de 6 millones de personas al año recorren sus pasillos para ver los más de 7 millones de objetos de su colección. Un lugar que para los que nos encanta la historia es una experiencia orgásmica. Pero antes retrocedamos en el tiempo. Estamos en 1753 y un hombre, Sir Hans Sloan, decide que su vasta colección de curiosidades y maravillas no debería acabarse con él. Y así, curiosos, nace el Museo Británico. ¿Te imaginas donar más de 80.000 artículos? Desde libros y manuscritos hasta piezas de durero y antigüedades de todo el mundo. Pues así empezó todo. Sir Hans Sloan era un médico y naturista, pero también un auténtico cazador de tesoros. Un super coleccionista que reunió más de 80.000 objetos de todas partes del mundo. Y luego, como quien no quiere la cosa, se lo regaló al Estado. Pues bien, el museo abrió sus puertas por primera vez en enero de 1759 en la Casa Montagu, pero pronto se quedaron sin espacio. Y es que la colección crecía más rápido que un adolescente en plena pubertad. Así que en 1845 la casa dijo hasta aquí ha llegado y fue demolida. Y en su lugar se construyó el actual edificio neoclásico, una obra maestra del arquitecto Robert Smyrk, elegante, imponente y con espacio de sobra al menos por un tiempo. Y a lo largo de los años, el museo se fue convirtiendo en un imán para historiadores estudiosos y curiosos de todos los rincones del mundo. Sí, sí, de todo el planeta. Y en 1808 publicaron su primer catálogo, probablemente con la esperanza de mantener un poco de orden en medio de tanta maravilla. ¿Pero sabías que no todo se quedó en el British? No, no, en una decisión que suena a repartamos el pastel, algunas colecciones dieron origen a otros museos. Las piezas de historia natural se marcharon al Museo de Historia Natural en 1887 y la Biblioteca Británica se independizó en 1973. Y para los amantes de lo moderno, el año 2000 trajo consigo el gran atrio de Isabel II. Diseñado por Norman Foster, este espacio parece sacado de una película de ciencia ficción, con su techo de acero y vidrio y su asombrosa asimetría. Además, ojo, es la plaza cubierta más grande de Europa. Y sin duda, una selfie obligada para cualquier visitante. Pero en este laberinto de la historia también hay sombras. La procedencia de algunas piezas como los mármoles del Partenón o el Moai de la Isla de Pascua es motivo de intensos debates y reclamos de restitución. Y todo ello suscita un intenso debate sobre la propiedad y el legado cultural. Y también hablaremos de eso. Pero ahora, preparaos para lo mejor. Vamos a descubrir sus maravillas más deslumbrantes. Y empezamos, cómo no, por la piedra roseta. Aquí os dejo un vídeo donde os hablo de ella. Y es que, descubierta en 1799 por soldados franceses en Egipto, la piedra roseta es un artefacto de incalculable valor para la comprensión de los jeroglíficos egipcios. Esta piedra de granito oscuro contiene un decreto grabado en tres escrituras diferentes, jeroglíficos egipcios, demótico y griego antiguo. Y su descubrimiento fue fundamental para el desarrollo de la egiptología, ya que permitió a los eruditos descifrar finalmente la escritura jeroglífica. La piedra, que data del año 196 a.C., sigue siendo una de las piezas más visitadas y emblemáticas del museo. Ahora, vamos a admirar la momia de Katebet, una momia que data aproximadamente del año 1300 a.C. y es una de las momias mejor conservadas y más impresionantes del museo británico. Como cantante del dios Amón, su posición en la sociedad egipcia era de gran importancia. La momia está envuelta en lino fino y presenta una máscara dorada que refleja el estatus y la riqueza de Katebet. Y en la misma sala también se encuentra la llamada momia de la mala suerte, famosa por las leyendas urbanas y mitos que la rodean. Sí, sí, como su supuesta conexión con el hundimiento del Titanic. Y después hay una sala que a mí personalmente me apasiona. Una sala donde se encuentran los relieves asirios de la cacería del león. Estos bajos relieves asirios, descubiertos en 1853, provienen del palacio de Asurbanipal en Nínive y representa escenas de cacerías de leones con un realismo y detalle asombrosos, ofreciendo una visión única del arte y la cultura del imperio asirio. Además de su valor artístico, estas obras son un testimonio importante de la vida y las prácticas de la antigua Mesopotamia. Y si nos apasiona la historia de Mesopotamia, como a mí, te vas a maravillar con el estandarte de Ur. Descubierto en una tumba real en la antigua ciudad de Ur, el actual Irak, este estandarte es uno de los artefactos sumerios más famosos. Sus paneles de mosaico de conchas, lapislázuli y piedras rojas, montados sobre una base de madera, muestran escenas de guerra y banquetes, proporcionando una visión invaluable de la vida en la antigua Mesopotamia. ¿Y qué os puedo decir de los frisos del Partenón de Atenas? Conocidos como los mármoles de Elgin, estos frisos del siglo V a.C. fueron parte del Templo del Partenón en Atenas. Adquiridos por Lord Elgin a principios del siglo XIX, su presencia en el Museo Británico ha sido fuente de controversia y debate sobre la propiedad cultural, y ha sido objeto de una larga disputa entre Grecia y el Reino Unido, convirtiéndose en un símbolo de los debates sobre la repatriación de artefactos culturales. Estas piezas, que incluyen esculturas de frontones, metopas y frisos, son ejemplos excepcionales del arte clásico griego y muestras de escenas mitológicas y representaciones de la vida cotidiana. Es auténticamente espectacular. Y bueno, si os gusta el ajedrez, esta pieza os va a encantar. Se trata del ajedrez de la la de Lewis. Descubierto en 1831, este fuego de ajedrez es un conjunto de piezas talladas en marfil de morsa y diente de ballena. Datando del siglo XII, las figuras representan personajes medievales como reyes, reinas y obispos, mostrando un increíble nivel de detalle y artesanía. Originarias de Escocia, estas piezas son importantes por su antigüedad y belleza, pero también por lo que revelan sobre la vida y la cultura en la Europa medieval. ¿Y qué os parece esta armadura de samurái? Esta armadura japonesa es un ejemplo exquisito de la artesanía y la cultura samurái que dominó Japón desde el siglo XII hasta el XIX. La armadura está compuesta por varias piezas de diferentes épocas, incluyendo una coraza del siglo XVI. El conjunto se completa con un casco ornamentado y una katana, reflejando la habilidad y el estatus del guerrero samurái. Y ojo, porque esta estatua procedente de la isla de Pascua es sencillamente alucinante. Se trata del moai Hoa Hakananai, una estatua de moai que es una representación poderosa y mística de las antiguas tradiciones de Rapanui. Traída a Gran Bretaña en 1868, la escultura de basalto, de 2,4 metros de altura y 4 toneladas, está detalladamente tallada con diseños que incluyen figuras de pájaros y anillos. Y también su presencia en el museo ha sido objeto de debate, ya que Chile ha solicitado su devolución. Pero el museo británico siempre argumenta, para no devolver el moai, la falta de un plan de conservación adecuado en la isla de Rapanui. E incluso un informe de The New York Times de marzo de 2018 reveló que el aumento del nivel del mar planteaba una seria amenaza para los restos arqueológicos de la isla. Sin embargo, el gobierno de Chile ha señalado que las condiciones han mejorado considerablemente desde entonces, abriendo así una ventana de esperanza para la posible repatriación de esta majestuosa pieza de la historia de Rapanui. Y otra pieza de incalculable valor es la cabeza colosal del faraón Amenhotep III. Esta monumental cabeza de granito rojo del faraón es una pieza impresionante de la colección egipcia del museo. Descubierta en el templo de Mut, pesa alrededor de 3.600 kilos y es un ejemplo del arte egipcio del periodo del nuevo reino. La escultura muestra la habilidad de los antiguos egipcios en la talla de grandes obras y ofrece una mirada a la iconografía real del antiguo Egipto. Y claro, también hay una disputa fuerte entre el gobierno de Egipto y el gobierno británico por estas piezas. Y bueno, también fliparéis con el tesoro del Oxus, una colección significativa de artefactos de oro de la era aqueménida, que data entre el 500 y el 400 a.C. y es uno de los hallazgos más importantes del arte antiguo persa. Este tesoro incluye objetos como miniaturas de carros, sellos, brazaletes, anillos y monedas. Y su importancia radica tanto en su belleza y maestría artística como en su valor para el estudio de la orfebrería y la cultura de la antigua Persia. Y otra joya es el yelmo de Sutonjú. Este yelmo anglosajón parte de un tesoro encontrado en un barco funerario en Sutonjú. Es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del Reino Unido. Data de la época alto medieval y se cree que perteneció a un noble o rey. La compleja tarea de restaurar el yelmo, que fue hallado en fragmentos, ha permitido revelar su diseño y distintivo y detallado, ofreciendo una ventana única a la época anglosajona. En este museo, además podemos admirar la cabeza de bronce de Anahid. Esta pieza es un notable ejemplo de arte y religión armenios antiguos. Anahid, conocida como la diosa pagana de la fertilidad y la sabiduría, era una figura central en el panteón armenio. Y la pieza, descubierta en el siglo XIX, es emblemática por su valor artístico y por su significado cultural e histórico. ¿Y qué os parece esta exquisita obra de orfebrería del siglo XIV? Se trata del Relicario de la Sagrada Espina, creada en Francia durante el reinado de la dinastía Valois. Es una joya de la colección medieval del Museo Británico. El relicario, que supuestamente contiene una espina de la corona de Cristo, es un ejemplo del arte gótico y de la importancia de las reliquias en la religión medieval. Su diseño intrincado y el uso de materiales preciosos lo hacen una pieza representativa de la devoción religiosa y el arte de la época. En el british también podemos encontrar muchas esculturas, y entre ellas destaca la escultura en bronce de Shiva Nataraja, representando a una de las principales deidades del hinduismo en su forma de Nataraja o señor de la danza. La pieza, que combina un profundo simbolismo religioso con un arte exquisito, es un ejemplo clave de la metalurgia y la escultura hindú. Shiva se muestra en un baile cósmico simbolizando la creación, preservación y destrucción del universo, un concepto central en la cosmología hindú. Y si os gusta como a mí la historia de China, esto os va a encantar. Se trata de la colección de figurillas de la dinastía Tang. Pensad que esta dinastía mandó entre el 618 y 907 d.C. y es considerada una de las más prósperas y culturalmente ricas en la historia de China. Y esta colección incluye representaciones de humanos, animales y escenas mitológicas, cada una ofreciendo una visión de la vida cotidiana, la religión y las creencias en la China antigua. Y de la cultura islámica también podemos encontrar muchas maravillas, entre ellas el astrolabio islámico del siglo XIII. Este instrumento antiguo se utilizaba principalmente para resolver problemas relacionados con el tiempo y la posición de las estrellas y los planetas, y es uno de los dispositivos astronómicos y de navegación más complejos y fascinantes de la historia. Un testimonio de la sofisticada ciencia y artesanía del mundo islámico medieval, que nos demuestra la avanzada comprensión astronómica y matemática de la época. Pero también, por sus alas, podemos ver artefactos aztecas. Y uno de los más espectaculares es la serpiente de dos cabezas azteca, un ejemplar extraordinario del arte mexica. Tallada en piedra y decorada con incrustaciones de turquesa, representa a Quetzacoal, la serpiente emplumada, una de las deidades principales en la mitología mesoamericana. La serpiente era un símbolo de la dualidad de la naturaleza y la vida, así como también de la sabiduría y la renovación. Preciosa. Pero bueno, podría estar horas y horas hablando de los tesoros que podéis encontrar aquí. Como os he dicho al principio, este museo cuenta con más de 7 millones de objetos. Esto que os he hecho es solo una pincelada rápida, ya que a cada persona os puede interesar otras piezas. En las galerías del Museo Británico, un viajero del tiempo y el arte encontraría tesoros que trascienden siglos y continentes. He dejado muchos, como la fascinante vasija de Portland, una maravilla del arte romano, junto a la intrigante Copa Warren, que ofrece un vistazo a la vida cotidiana en la antigua Roma. O el juego real de Ur, uno de los juegos de mesa más antiguos conocidos que revela aspectos de la vida lúdica en la antigua Mesopotamia. Y la sala del reloj, que es un templo para los entusiastas del tiempo y la mecánica, mostrando la evolución de la relojería. Y mientras tanto, la colección Stein de Asia Central exhibe artefactos que narran las historias de las antiguas rutas comerciales, o los bronces de Benin, llenos de arte y tragedia, o incindro de Ciro, junto con otros objetos persas que hablan de imperios lejanos y sus culturas. Y también es preciosa la copia romana del discóbulo de Mirón, que nos recuerda la admiración romana por la belleza griega. Y claro, también la colección de obras de Alberto Durero, que es un tesoro del Renacimiento, mostrando la genialidad del artista en cada trazo. O el sarcófago de la sacerdotisa Enutmejit, que es un exquisito ejemplo de arte funerario egipcio. O el obelisco de Nectanebo II, que es un monumento de la antigua maestría egipcia. Y como no también las huellas de Buda, procedentes de Asia, que nos ofrecen una mirada al arte religioso y filosófico del continente. Y también podríamos encontrar la traducción al francés del libro de Malieribus Claris, hecha por el maestro Talbot en 1440, que son ventanas a mundos y pensamientos que van más allá de su mera existencia física. Ya os digo, cada pieza, cada colección del Museo Británico, es un capítulo en la gran narrativa de la humanidad y es un laberinto de historia, arte y cultura que espera ser explorado por vosotros. Pero como habéis advertido en todo el vídeo, también hay controversias y polémicas que rodean algunas de sus más famosas piezas, desde los frisos del Partenón al Moai de la Isla de Pascua, pero estas no son las únicas piezas en el ojo del huracán. Tesoros de Egipto, China, Nigeria y más son el foco de debates candentes sobre la propiedad cultural y los derechos de los países de origen. El dilema es real. ¿Deben estos artefactos ser devueltos a sus tierras natales? ¿O permanecer en el museo donde han sido conservados y expuestos por décadas? Además, este debate no es solo sobre objetos y su lugar de exhibición. Es una discusión sobre la historia, la identidad y la rectificación de errores del pasado. Cada pieza controversial en el Museo Británico cuenta una historia que va más allá de su valor estético o histórico. Una historia de conquista, colonización y a veces expoliación. ¿Qué pensáis vosotros? Pero lo que sí está claro es que este Museo Británico es un puente entre el pasado y el presente, una ventana a otras culturas y épocas. Y caminando por sus salas, hemos viajado desde el Antiguo Egipto hasta la Grecia Clásica, desde la Isla de Pascua hasta la misteriosa Mesopotamia. Cada objeto, cada artefacto, nos cuenta una historia y nos enseña algo nuevo sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Y nada más por hoy. Espero que este recorrido te haya inspirado tanto como a mí. Y ya sabes, si quieres verlo conmigo en persona, entra en la descripción de este vídeo y en pocos meses estaremos allí. Os espero. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros y campanita. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.